¡Se acaba ya! Si él no viene a donde voy yo, yo voy a donde va él y nos vemos. Damas y caballeros, por primera vez en siete años, Gordon Rhodes está en SmackDown mientras quiere terminar su historia en solo cuatro semanas en el evento de eventos. WrestleMania, por primera vez esta noche, confronta a su adversario, el campeón indisputable, Roman Reigns. Muy mala idea, Jenny. Muy mala idea porque tú puedes flotar de una forma equivocada. Lo que estás queriendo decir es que aquí el linaje va a empezar a atacar a Gordon Rhodes para desgastarlo antes de que llegue WrestleMania. Ya estás cantando esa solo de verlo entrar. Mira, vino muy bien ataviado, vestido de traje, tranquilo, cumpliendo su palabra de venir a confrontar cara a cara. a su oponente de Razzlemania. Esa es una cara de la moneda. La otra cara es que Cody se alebreste y sea él quien quiera lanzar la primera piedra. Eran los rostros. Y el primero que da un paso al frente es solo, claro. ¡Qué mala idea, Cody! ¡Qué mala idea, Cody! Ya tiene bastante el jefe tribal sobre la mesa, ¿no te parece? Bueno, aunque sea el jefe, no puede resolverlo todo al mismo tiempo. Tiene todos los títulos, es el cabecera de la mesa. Bueno, de esto se trata. Hay muchos que quieren sentarse frente a esa mesa, a la mesa, a comer. Cody Rhodes, en el SmackDown. No puedo ni creerlo. Contrario a lo que el señor Heyman te haya dicho, no estoy aquí para invadir, no estoy aquí para que nos veamos envueltos en una negociación despiadada. Estoy aquí para tener una conversación con mi oponente de WrestleMania, cara a cara, hombre a hombre. Así que no veo razón alguna para que tus compatriotas aquí, que estén presentes. Bueno, a menos que tú sientas que los necesitas aquí. Cody, por favor, Cody. Vamos a mantener esto civil, por favor. Bueno, más civilizado no se puede. Le acabas de decir, cobarde, chico. Wise man, leave us. Oh, genio, déjanos. Solo también se va. Ajá. El sabio solo, fuera. ¿Y Jimmy qué? ¿Todavía una póliza de seguro aquí o qué pasa? ¡Vamos! 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 Bueno, parece que cuando habló, los incluía todos definitivamente porque Jimmy lo entendió. Es un lo bueno entre ellos. De pocas palabras dicen mucho. ¡Vamos! 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 ¿Es que, uh... ¿Es que te hace más cómodo? ¡Más de hecho, vamos a poner unos cómodos! ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres hablar de eso? ¡Vamos! 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 ¡915 días! ¡Novecientos quince días! ¡Por 915 días! ¡Ha sido! ¡Y con guiñada de ojo! ¡La familia en casa! ¡Nuestro indiscutible campeón universal! ¡No necesito! ¡Print the legend! ¡No es necesario imprimir a la leyenda porque la realidad ha pasado! ¡La leyenda ha pasado más allá de la hipérbole! ¡Felicitaciones! ¡Permíteme! ¡Permíteme decirte algo con respecto a mí acerca de tu oponente de WrestleMania! ¡Permíteme algo que tal vez se pasó o tal vez no! ¡Permíteme! 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 ¡Ay! ¡Me mueven otra vez la portería! ¡No hay manera que diez mil personas vayan a pagar para ver el programadita indie de mi panita si yo! ¡Y bueno, así siguen alejándome la portería para que yo no anote y una y otra y otra vez! Yo sigo atravesándolos a todos Así que para todos los demás Roman Reigns tal vez sea Imposible Solo que no para mí Se tiene que reír, cómo no Los dos Y risas muy diferentes Es que no los ha vencido a todos A todos Hey, he's good Oye, él es bueno Eso fue bueno, sí Es como que tú has estado ensayando eso toda la semana Oye, salió impecable Pero Déjame cambiar dirección De este momento Déjame hacerte una pregunta ¿Tú alguna vez te ganaste ese? All right Lo sabemos ¿Alguna vez has competido por uno de estos dos? No, no, espera ¿Alguna vez has estado en el evento estelar de WrestleMania antes? Porque estoy seguro de que yo lo he hecho todo eso Así que eso significa que yo soy el hombre más experimentado de todos los tiempos El de más experiencia Pero aquí es el truco Pero esto es lo que pasa Pero esto es lo que pasa Pero esto es lo que pasa I've been groomed Since I was just a little boy He sido labrado para esto desde que era un niño No solamente por mi padre No solamente por mi padre Pero por tu padre Pero por tu padre también No, no, no No, no, no No voy a salir de la historia Hay más Let's talk about your dad ¿Vamos a hablar de tu papá? Ah, easy Tranquilo Tengo demasiado amor y respeto por ese hombre Para degradarlo Ha hecho demasiado por mí Pasamos mucho tiempo juntos Dije muchas veces Antes de Las entrevistas que Sueño americano fue que me dio la confianza Y que me enseñó que yo lo tenía Déjame hacer algo por ti Y una impresión de él Nene, tú lo tienes todo No te podrías deshacer de eso Aunque quisieras Tú lo tienes Tú eres ese Y hablaríamos por horas Y hablaríamos de todo Literalmente de todo Para ser honesto Fue mucho con respecto En este momento Lo que está pasando en mi vida Me decías sobre los eventos estelares Desde el tipo La cara de la compañía Ser estelar en WrestleMania Todo lo anunció Lo sabía Lo dijo Él fue el mejor Él realmente fue Y esto es lo mejor, de verdad Él fue increíble De verdad ¿Quieres saber lo que siempre dice de ti? ¿Y quieres saber Qué más dijo de ti? Nada Nada Él nunca dijo nada Nunca dijo nada Gracias.